San Juan Epatlán, Puebla, este sábado ejecutaron al líder y fundador panista del municipio de Xochiltepec, Roberto Castro Salazar. Lea también, asesinan a alcalde priista y hieren a funcionaria en Jalisco, de acuerdo con el Sol del Puebla, el hecho se registró a las 2 y 30 horas en San Juan Epatlán. Castro, de aproximadamente 53 años de edad, se encontraba en su negocio de comida cuando sujetos armados irrumpieron en el establecimiento y fue en el área de comida donde sin mediar palabra lo asesinaron a quemarropa. Testigos del lugar, quienes señalaron haber escuchado 7 detonaciones de arma de fuego, reportaron el hecho a los números de emergencia, quienes minutos después arribaron a la zona y lamentablemente ya no pudieron hacer hada, pues la víctima ya no presentaba signos vitales. Te puede interesar, violencia política, la otra cara de las elecciones Cabe mencionar que el finado era tío político del expresidente Tarsicio Lorenzo, en el trienio pasado de dicho municipio, y que de igual forma fue ejecutado en carretera reforma, rumbo a San Felipe, a la altura del barrio de Santiago Mihuacán, perteneciente al municipio de Izúcar de Matamoros. Al lugar arribó la Fiscalía Regional del Estado para realizar el levantamiento del cuerpo y trasladarlo al anfiteatro de la ciudad de Puebla para la necropsia de ley, en esta nota, ejecución líder panista Puebla-Acribilla en San Juan Epatlán.